La actriz Sasa Montenegro se queda sin la pensión millonaria a la que tenía derecho por ser una viuda de uno de los expresidentes de México, José López Portillo. Durante toda su campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno cancelaría la pensión para los expresidentes y sus esposas. No obstante, y a pesar de la oposición de exmandatarios como Vicente Fox y Felipe Calderón, el gobierno federal logró cancelar la pensión que se daba a los exjefes de estado por sus servicios a la nación. Con ello, Sasa Montenegro, quien contrajo nupcias con López Portillo en 1995, pierde la pensión a la que tenía derecho. Fue precisamente en el gobierno del PRI esta que se instauró que las esposas de los expresidentes recibieran el apoyo mensual de más de 140 mil pesos cuando los políticos fallecieran. Te puede interesar, Fox se burla de AMLE y presume viaje en avioncito comercial teleformula en vivo AMLE a austeridad expresidentes Gobierno México, Pensión Política. ¡Gracias por ver el video!